hola que tal muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches depende de donde se encuentren bueno pues el mercado ha estado muy bajista como pueden ver ahí tengo la pérdida y también como lo he comentado anteriormente prácticamente estoy entregando todas las ganancias del mes estaba tratando de esperarme mi predicción o mi chartismo aquí es tenemos un doble techo llega aquí y va a tratar de volver a subir dándonos un doble piso no ha pasado de prácticamente aquí lo mínimo ya pasó de mi meta yo si pasaba de dos mil me iba a salir si prácticamente hice una tontería aquí tratando de ganar un poco y de no poner stop loss esto es lo que pasa cuando no manejamos bien el riesgo terminamos entregando el trabajo de todo un mes incluso ya está pasando el trabajo de un mes por eso yo quería salirme en dos mil dos mil era más o menos lo que había hecho en aproximadamente un mes ahora regresarlo en estos momentos no sería mala idea momento me estoy echando una manzana hay que recordar que las manzanas mantienen a los doctores lejos o algo así por el estilo bueno cuál es el plan ahorita parecía que iba a subir subió bastante subió hasta sesenta y siete y ahorita bajó pero está aguantando bien en cuatro horas o bueno aquí en este mismo se ve que es una de freno yo ya debía de haberme salido en cuanto fue dos mil estoy arriesgando de más en estos momentos pero vean lo que se está viendo aquí está empezando a entrar nuevamente volumen aquí están haciendo una limpia y los que pensaban que ya nos íbamos porque si vi a varios youtubers incluso hasta podemos poner no para qué ponemos youtubers que estaban diciendo que ya nos íbamos que con una subida con esta vela pensaban que ya se iban si fue una vela aceptable pero vean todo lo que se ganó el día de hoy se perdió y hasta más una pérdida de casi un uno por ciento ok es por lo que yo me apalanco solo por tres para poder aguantar esto si alguien se apalanca por diez por quince por cien por cien ya estaría la la cuenta fundida de que duele duele de que pesa pesa son de las enseñanzas que tenemos que tener en cuenta este es mi por eso yo digo aquí pongo un poquito de agüita por eso aquí pongo mi trayectoria mi jornada en la que me quiero hacer un trader profesional de momento no vivo de esto yo tengo mi trabajo me gusta mucho mi trabajo incluso por eso no he hecho vídeos últimamente he estado teniendo varios proyectos en el trabajo muy interesantes y me han estado absorbiendo el tiempo por eso no he estado haciendo los vídeos educacionales esos requieren mucho tiempo entonces nada más poner mi plan del día para analizarla y subir me toma quizá media hora los otros vídeos educacionales me toman horas o días sobre todo porque no hago edición y todo lo hago en en una en una subida a veces tengo que volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que las cosas quedan bien pero independientemente de eso este el mercado de momento mi mercado de momento está sangrando muchísimo es también por lo que estoy estoy tratando de analizar qué es lo que voy a hacer en un en una en un esquema a mayor magnitud no de mi trade en general aquí ya no he visto mi portafolio por supuesto pero aquí ya en teoría estamos en pérdida estoy en pérdida ahora sí vamos a cuatro horas no vamos a 15 minutos estoy en teoría en pérdida pero porque estoy en pérdida porque bitcoin no ha bajado en realidad tanto estamos a menos de 10 mil para un máximo histórico pero vean las altcoins las altcoins no han dejado de sangrar día estábamos en 20 bajó a 6 tiene un un ha sangrado muchísimo a ver voy a quitar el el que tengo aquí seguimos vean también aquí está la n esa famosa n si llega y se continúa aquí entonces nos podemos ir si no frena aquí el siguiente pues el siguiente soporte viene siendo no sé no sé quién 63 que no le falta mucho llega a 64 pero va a continuar bajando posiblemente antes de la subida y vean monedas como vuelvo a decir tía manta metal han estado bajando muchísimo le ha estado pegando si baja dos por ciento vean en un hay unas que bajan un diez por ciento hay otras que bajan un ocho por ciento doce por ciento once por ciento es es impresionante lo que estado sangrando el mercado cripto sobre todo en las alz o bueno antes de hacer eso vamos a ver si aquí está este es el mercado de las vean no ha dejado de bajar fuertísimo estamos en el diario vamos a 15 minutos bueno no 15 minutos no vamos a 4 horas vean aquí se alcanza a apreciar no habíamos estado estos niveles desde que bitcoin estaba en cincuenta y tantos estamos perdiendo muchísimo en las alz la gente no ha dejado de vender no ha parado de vender los últimas estoy en cuatro horas la última menos de cinco días se ha perdido 18 por ciento en el mercado general de las alz quiere decir que estamos entrando en un cripto invierno al menos para las alz tiene que pasar algo fuerte tiene que volver a a despegar y entrar a mainstream adopción tiene que ser en grande pero es lo que lo más cercano a mainstream pero fuera de bitcoin y quizá de se tiene que empezar a hablar de la sal se tiene que empezar a hablar de todo el ecosistema porque bitcoin ha estado moviéndose lateral quizá ha bajado un poco pero bien esto es lateral y se puede apreciar que estamos moviéndonos lateral sin ningún problema más sin embargo aquí vean esto no es lateral estamos bajando y bajando fuerte la gente está sacando su dinero de la sal para ponerla en bitcoin o saliéndose del mercado totalmente entonces tengo que no considerar no creo que sea momento de salirse pero no tengo que no quiero ver realmente cuál es el siguiente paso muy probablemente es aguantar no ver lo que hice también cuando estábamos aquí estos niveles creo que estamos por tocar un piso o un fondo en bitcoin y va a empezar a subir y ahí va a empezar a darle quizá más ánimos al mercado de la salse más de momento la salse está estamos en se está tornando en un mercado bajista después de estamos regresando todo el dinero más estamos por febrero estamos estamos prácticamente en el punto en el que estábamos en febrero ok la salsa me está bajando muchísimo algorán es el punto más bajo que ha tenido en todo el año yo creo que también hbar no hbar bien he tenido otros puntos más bajos en este año pero zenith yo creo que es el punto más bajo vamos a estar recuperando después de una tremenda para los que tienen yo ya no tengo emo pero para los que tienen todavía cartuchos sin quemar es muy buena oportunidad mismo bunk vean aquí fue hubiera sido muy buena oportunidad para salirme pero pensé que ya nos íbamos y mi 1% aquí está el 1% de mi portafolio el que dije que igual y me iba a dar un por dos de mi portafolio prácticamente pues yo entré por aquí prácticamente me está dando un menos 40% de ese 1% que invertí pero vamos a largo no creo que sea el momento de salirse si es el momento de estudiar de ver qué es lo que va a ser cómo va a ser el siguiente movimiento yo creo que en cuanto se recupere voy a empezar a sacar y hay que prepararnos para movimientos así todo el año este año y quizá el año entrante que es el mercado alcista en cuanto bitcoin se empieza a mover lateral la sal se empiezan a bajar y es momento de comprar siempre y cuando bitcoin no llegue a 120 140 mil yo creo que en el momento en que llegue a 120 140 mil es el momento de salirse y ese dinero para retirarme antes que bien no hice dinero ni modo pero ya es momento ahí de jalar el cable cortarte el dedo como quieran decirle estamos en aprietos sí pero siento que viene este verano quizá el ETF de Ethereum y va a ser que regrese esa esa seguridad a las monedas las altcoins o a las criptomonedas en general yo voy a esperarme si veo que ya está otra vez bajando si no veo que responde como estoy pensando ahora sí yo creo que me voy a salir hace un par de días que dije que me iba a salir aquí no me salí porque vean en cuanto hice el vídeo rebotó y subió aquí yo ya debería de estarme saliendo porque dije en 64 me salgo pero aquí algo me está diciendo todas estas cuántas fueron aquí fueron 400 casi y fueron 280 y aquí pues casi 800 bitcoins y no bajó vamos a ver cómo si el mercado se empieza a recuperar y si llega a estos niveles parece si continúa pues como lo he dicho yo en el momento en el que me tenga que cortar un dedo me corto toda la mano estoy en estos momentos ahora sí en negativo esta esta táctica salió muy muy mal y es de la que se tiene uno que aprender pero va a ser interesante si me salgo en los siguientes horas minutos o quizá días va a ser interesante ahora ver cómo poco a poco me voy a ir recuperando esa va a ser mi meta y es lo que voy a estar haciendo en vivo ok bueno saludo a todos recuerden este no es consejo financiero son mis entradas mis salidas mi plan del día y también a veces que se puede utilizar para que vean qué es lo que no se debe hacer ok un saludo nos vemos mañana o quizá haga un video en un par de minutos y continúa bajando estos niveles hasta luego bye no se vean qué no se vean qué no se vean qué Gracias.